...de que obligamos a que Hugo pidiera perdón y que le culpamos a Hugo todo lo de la producción de las bolsas cuando en realidad les quiero pedir una disculpa porque nada que ver, nunca fue echarle la culpa a Hugo Es, o sea, es en serio que me estás dando todas estas explicaciones de la bolsa y pues prácticamente no la puedo usar, entonces está contestando a eso Pues vamos con Sarely Sarely Transparent Tuesdays Hello, hello ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Transparent Tuesdays donde todos los martes estamos aquí en la cuenta y respondemos preguntas, dudas que tengan me encantó, con demasiadas preguntas en la cajita de preguntas y respuestas que les pusimos ayer, entonces ya tenemos que tengo para contestar de aquí a que acabe el siguiente mes Primero que nada, antes de empezar con las preguntas y respuestas quiero obviamente contestar a un tema que surgió la semana pasada en el Transparent Tuesdays cuando sacamos a Hugo el artesano a que explicara qué fue lo que pasó Uy, eso sí que fue polémico vaya que sí ¿Cuál es el jefe de producción? ¿Es el que sabe? No sé qué le explico qué pasó porque el cual encontró la falla en parte de la producción de los tornillos fue nuestro primer caso que una bolsa tuvo una falla que se le salió un tornillo y nosotros ¿Cómo? Entonces, Hugo fue el que se encargó de ver cuál era ese detalle y sacar la producción y el cual encontró el detalle de qué pasó en la producción Es que el problema no es que el artesano se haya dado cuenta al contrario qué bueno que el artesano se dio cuenta y de cara a la empresa está bien que lo hayan hablado que lo hayan dicho pero el hecho de exponerlo no sé, a mí me supo muy mal pero vamos a ver qué dice ¿Vas a hablar del amigo Hugo? ¿Sí? Tenía que hacerlo ¿No? Yo, al ser de que marca transparente y que Hugo explique está chidísimo y Hugo fue el que me dijo ah, yo explico todo bien explico qué fue lo que pasó pues, por hacer esta comunicación hubo una súper controversia de que obligamos a que Hugo le da perdón y que le culpamos a Hugo todo lo de la producción de las bolsas cuando en realidad les quiero pedir una disculpa porque nada que ver nunca fue echarle la culpa a Hugo Zarelli y Zarelli como empresa y yo como ahorita que soy la imagen de Zarelli y Zarelli les quiero pedir una disculpa que claramente los errores de producción son nuestros no es ni de Hugo ni del artesano Zarelli y Zarelli como empresa oye, la regamos pero la vamos a mejorar y no te preocupes pero está aceptando estoy impactada estoy en shock tuvimos temas de comunicación al momento en servicio al cliente que puede que oye, ¿sabes qué? pues hay que mandar un video Hugo está ahí en la parte de al lado de servicio al cliente entonces fue que ay, sí, le enviamos un video cuando en el video Hugo dice oye, perdón por lo de producción no sé qué cuando nunca se obligó a que Hugo dijera eso ni nada por el estilo y pues como les digo al momento de querer ser transparente y bueno como les decía esta comunicación como de querer enseñar todo Hugo no no pidió disculpas se sobreentendió que estaba pidiendo disculpas por la marca porque al sacar un video al exponerlo de esa manera y todo esto este se sobreentendió como tal no pidió disculpas solamente explicó pero mucha gente sentimos porque la verdad yo también lo sentí que lo pusieron a una especie de disculpa dice no sería más cómodo poner el teléfono en el piso o en un soporte de de verla me cansé sí sí Gabriela me duele las rodillas todavía la estamos cuadrando un poco entonces fueron muchas fallas internas de que pues estaba servicio al cliente y en producción entonces decidieron enviarle el video a la persona que se le salió el tornillo y con toda la razón del mundo querían como over como compensar porque oye si estás comprando un producto de este vuelo este pelo y todavía se te sale el tornillo claramente te enojas entonces como que queríamos mostrar que desde no no Hugo sí pidió disculpas la que no pidió disculpas fue ella ay sí es cierto ya ya me acordé sí sí pidió disculpas sí y ella pues no hasta ahorita está hablando y es su especie de disculpa ¿no? te enviamos una disculpa y simplemente creo que la comunicación fue muy mal entonces solo me quería sacar eso del pecho porque neta me temía no saben cómo estuvo esta semana de que en verdad van a pensar que explotamos a nuestros trabajadores tal o no como dice porque no lo dijo antes pero le salió el tiro por la culata creo que eso es pero hasta hoy ya está no podemos hacer nada más que arreglar y mejorar siempre para delante entonces ya tenemos más la línea de cómo contestar servicio al cliente si eventualmente se van a enviar videos dedicados de ciertas cosas yo voy a dar esos comunicados para no exponer a las personas que están haciendo como pero es que eso es por sentido común o sea no debe ser entiendo no tiene experiencia me queda claro es su primer emprendimiento bueno es su segundo pero es el primero por decirlo así pero eso es como por sentido común ¿no? o sea es como cuando se dice que la mamá felicita en público y regañe en privado es exactamente lo mismo o sea ella es la cara siempre fue la cara no sé los productos o alguien del equipo de Sareli Sareli no exactamente yo pero personas que ya sabemos si estemos destinos claro porque esperar a su martes es transparente exacto porque espero hasta hoy o sea lo hubiese hecho hace días y tan preocupada estaba podemos mostrar nuestra cara en este tipo de aspectos y este tipo de cosas pues se cuadran así regándolo pero bueno al igual estamos muy felices de que se encontró el problema en producción de que las bolsas que vienen ninguna tiene ningún detalle y las personas a las pocas que les pasó ya tienen una nueva bolsa en su casa entonces eso me tiene tranquila ahora si les quiero presentar a la persona que va a hacer transparencia desde el día de hoy es parte del equipo de Sareli Sareli porque no soy solo yo es empresa Sareli Sareli y Ana Sareli son como dos ejercicios diferentes entonces les quiero presentar el equipo y Julie es la que va a hablar Julie la neta ha sido un super asset para el equipo porque Julie trabajó cuatro años en producción de calzado para mujer en Louboutin en París ahora entiendo por eso su marca es el ojo ay perdón es francesa por eso español es perfecto y si uno vivió en México hace tiempo entonces ella saben cómo ha sido una pieza clave para el proyecto y mucho de cómo funciona la producción en este tipo de productos hola soy Julie mucho gusto hoy les voy a hablar acerca de la piel de nopal porque decidimos mucho se habla perfecto español pensé que iba a tener como un acentillo o algo sería muy interesante entonces para contarles un poco pues la piel de nopal que usamos nosotros proviene de unos nopales que están cultivados en Zacatecas de manera sustentable porque también eso es muy importante para la marca y entonces el proceso es que los nopales se cortan luego se limpian se trituran y se dejan secar en el sol como unos tres días y luego están teñidos con tintas naturales y vegetales y pues el resultado es un cuero vegetal orgánico muy bonito certificado y parcialmente bioderba muchos de ustedes también nos han hecho preguntas acerca de la durabilidad de las bolsas entonces nada más para que sepan tanto la piel de nopal como la piel vegana son materiales muy distintos a una piel animal pero nuestros proveedores por ejemplo de Certo que es nuestro proveedor de piel de nopal han hecho muy de hecho creo que es el único proveedor de piel de nopal aquí en México sobre esos materiales y pues nos promete dice Andy ahora entiendo el costo de los bolsos hay que pagarle a Yuli que trae un CV de nivel Louis Vuitton sí sí por eso les digo por eso su marca es de lujo una durabilidad promedia de unos 10 años sin embargo pues para que te dure tu bolsa un máximo de años es también muy importante que la trates lo mejor que se pueda guardándolo en tu cubrepolvos cuando no la ah ya hasta ahorita entendí ya sé por qué está hablando de esto y por qué bueno no puso Yuli amablemente le dijo a Nazarelli yo quiero explicar que cómo se cuida la bolsa porque también con las reseñas de la semana pasada de las dos chicas que dijeron es o sea es en serio que me estás dando todas estas explicaciones de la bolsa y pues prácticamente no la puedo usar entonces está contestando a eso claro uses y pues por ejemplo evitando las zonas de humedad para que no se desgasten los cerrados también les queremos hablar un poco más a fondo de las instrucciones de cuidado de las bolsas que sean de piel de nopal como de piel vegana entonces primero muy importante trata de siempre colocar tu bolsa en tu cubrepolvos cuando no la uses que dice por la transferencia y los cuidados sí exacto colocar la piel para con los cerrajes de tal forma que no vayan a marcar la piel y pues sobre todo tal espacio a tu bolsa si tu bolsa se moja pues no pasa nada nada más quitarle el exceso de humedad con un paño muy suave sin frotar y de ahí déjala secarse a temperatura ambiente si llegas a manchar tu bolsa agarra también un paño muy suave ligeramente húmedo y de ahí quítale la mancha pero sobre todo no uses en un canillo sí dice Andy por la transferencia y los cuidados sí claro pues es que las chicas que hicieron la reseña las dos se quejaron de eso la transferencia y los cuidados de la bolsa entonces está Julie explicando cómo hay que cuidarla correctamente y por último también muy importante evita siempre siempre el contacto con alcohol o con desinfectante o con cualquier otro producto que puede alterar el acabado de la bolsa que sea de la piel o de los cerrados porque mucha gente sigue teniendo dudas con Cosipay Cosipay básicamente es un crédito que te dan y vas pagando con quincenas partes dice Andy dice Andy que hable que hable de la desinfección en época de pandemia sí de hecho o sea ahorita ya todos estamos bien traumados salimos regresamos y tú a desinfectar ¿cómo no vas a desinfectar la bolsa? no entiendo porque terminas de pagar el producto y ahorita todos tenemos hasta ocho quincenas cero por ciento de ingresos para que puedas pagar la bolsa en ocho quincenas estas opciones como Klarna o Afterpay yo las veo en muchos en marcas como internacionales hemos intentado tener Klarna pero ahorita no tienen operaciones en México todavía no checamos Afterpay entonces es algo que definitivamente tenemos que llegar por ahora tenemos un nuevo método de pago que es Señor Pago y Señor Pago acepta tarjetas internacionales entonces también puedes hacerlo de meses sin intereses con una tarjeta de fuera con Señor Pago si tu banco tiene meses sin intereses el envío gratis a Estados Unidos dura hasta el mes de mayo o sea ya limpiar la narita que va a acabar el mes para que si están fuera aprovechen el free shipping oh mira de hecho lo que yo quiero hacer es un sorteo en cada nuevo lanzamiento para que las personas que en verdad sigan más que te gustan marcar y también va a ser de las defectuosas o los nuevos sorteos va a ser de las buenas preguntas serias puedan tener la oportunidad de tener algún producto de Cereli entonces tengan por seguro en próximos lanzamientos tuvimos muchas preguntas del equipo de Cereli cómo lo conformé quiénes son y muchas preguntas de producción entonces yo viajo como cada tres semanas a Taller a Ciudad de México que ahí tenemos nuestra producción y oficinas y les voy a enseñar un poquito más el jueves que vengo para allá así que aunque no sea Transprint Tuesday les voy a estar dando mi tóctel jueves por aquí en la cuenta y sí gracias por estar aquí en Transprint Tuesday nos vemos el siguiente martes como siempre a ver qué otro nuevo integrante del equipo porque quiero que poco a poco conocen a todos los integrantes y sí beso listo pues como ven las explicaciones de esta semana de Ana Zarelli dice qué bueno que está sacando facilidades de pago porque ya se dio cuenta que sus seguidores no tienen para pagar como si nada esas cantidades si sabes que a mí lo que me pasa y muchas de las chicas que me han dejado comentarios en los 30 mil videos que he hecho al respecto es que muchas me dicen sí tengo la el poder adquisitivo para comprarlas pero como les decía hace ratito con lo de Pau Florencia ¿no? al final la gente cada vez es un consumidor más inteligente y cada vez pues con todo el tema de la pandemia pues claro que cuidas más tu dinero que te cuesta ganar ¿no? entonces al final no es que no tengan como tal el poder adquisitivo de comprar esa bolsa si pudieran comprarla pero si me pones la bolsa de Zarelli a una Michael Kors o a otra marca pues prefiero la Michael Kors porque tiene más reconocimiento y todo esto que ya hablamos ¿no? entonces al final no es que no se pueda claro que se puede pero no lo gastas por esa bolsa ¿no? eso es como en general lo que yo he sentido con las seguidoras de Ana Zarelli pero bueno pues el día de hoy ya no súper mega hiper alargamos con este stream bueno sí ya casi iban a ser dos horas normalmente los hago de una hora una hora y fracción pero bueno estaba bueno estaban buenos los dramas de el día de hoy muchísimas gracias de verdad Andy por todo el apoyo que le has dado a estos streams muchísimas gracias Gaby por estar por acá y dice este Andy hay otras prioridades y realizan compras inteligentes claro sí de hecho cada vez el consumidor es más inteligente y por ejemplo cuando antes hace dos tres años los influencers sacaban sus productos basura por decirlo así pues al final este se los compraban ¿no? porque nadie se ponía a checar si sí si no si funcionaba si no funcionaba los compraban y ya pero ahorita conforme va pasando el tiempo y que estamos en pandemia y a punto de entrar una crisis económica muy grande espérenme ay me dio acho bueno tenía ganas de estornudar este lo que les decía es no sé si estamos a punto ya estamos o sea en la crisis tal cual se sintió súper cortito dice Gaby ay qué bueno eso es bueno porque bueno hablo y hablo y no sé si no no estoy aburrida este ah les decía ya estamos prácticamente si no estamos estamos así a punto de llegar a la crisis económica que viene muy fuerte muy muy complicada eh y pues obviamente que los consumidores cada vez son más inteligentes ¿no? y es como si o sea dime porque tengo que gastar mi dinero en ti ¿no? y eso es lo complicado y conforme más haya crisis pues más complicado se va a poner el mercado ¿no? y dice Andy claro pero sus estrategias de facilidades de pago es para todos los que se quejaron que estaba muy caro y no tenían dinero para eso este sí 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 y dice Gaby salud gracias y pues bueno ahora sí me despido muchísimas gracias por haberme acompañado y ¡ay! no les he dicho resulta que ya por fin me decidí qué días voy a hacer este streams los voy a hacer los martes como eso a las 8 9 de la noche y los jueves 9, 8 de la noche misma hora la ciudad de México y por ahí si hay algún tema algún drama algo muy 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 polémico bueno pues nos conectamos ese día ¿no? pero oficialmente van a quedar martes y jueves así es de que este ya teniendo días fijos esperemos este que se pueda conectar pues más gente y muchísimas gracias a Gaby y a Andy que estuvieron por aquí en el chat apoyando a Gaby a Gaby